Estructuras, las entradas de datos, las salidas. Esta clase nos toca revisar lo que son los condicionales. Para ello, vamos a considerar el siguiente ejemplo, que ustedes lo tienen en la guía de clases. Vamos a tomar el ejercicio número 9 como referencia. Para ello, vamos a construir esta estructura en un formulario en Visual Basic en un nuevo proyecto. Nuestro ejercicio. Tenemos un número A. Preguntamos, A es menor a 10. Por verdad, mostramos un mensaje que indique que sí, es menor que 10. Por falso, no se hace nada. Procedemos a la codificación. Ingresamos a Visual Basic. Elegimos nuevo proyecto. Ponemos aceptar. Y vamos revisando nuestro manual. Tenemos que hacer un formulario, introducir la etiqueta Label, los controles Label, un grupo Box para agrupar los valores. Tenemos un control Label 2, una caja de texto Textbox 1 y tres botones. Vamos haciendo el mismo diseño en la página, en nuestro formulario. Tenemos un Label. Abrimos un grupo Box que ustedes saben nos permite a nosotros agrupar los objetos. En el mismo, abrimos otra etiqueta Label. Tenemos luego una caja de texto Textbox y tenemos tres botones. Tres botones. Botón 1, botón 2, y botón 3. Una vez que tenemos esta estructura, vamos revisando qué texto debemos llenar ahí. Aquí nos dicen sus propiedades. Label 1, Label 2, en su caja de texto muestra si un número es menor a 10. Introduzca el número. Entonces nos vamos a la propiedad Textbox. Ponemos el nombre del programa. mostrar, mostrar si un número es menor a 10. Y en este otro Label 2 tenemos, introduzca un número. Introduzca un número. Verificar, luego el grupo Box para que se vea presentable, lo eliminamos la línea. Y en los botones vamos revisando los mensajes. Entonces, el primero es verificar, nuevo, salir. Verificar, nuevo, salir. Entonces tenemos aquí, verificar, verificar, nuevo, y aquí tenemos salir. Dentro del algoritmo se programa en el botón donde se hace la validación. Entonces aquí nosotros lo que tenemos que hacer es hacer esta codificación. identificar que es entero, recibir el valor entero en A y consultar. Entonces, DIM, declaramos variable de tipo entero. Indicamos que A es igual a, podríamos poner el valor para A, si quieren, o como está aquí. Poner convert to int 32 text, la caja de texto. Entonces, convert to int 32. Y tomamos en cuenta la referencia del valor de la caja de texto, textbox1.text. Si quieren, se puede cambiar el nombre, ¿no? Una vez que tenemos ese valor introducido, como está en el texto, hacemos la condición. Si el valor de A es menor que 10, entonces, recuerden, por verdad, se pone el mensaje, MSGbox, A. Aquí vemos nuestro mensajito, A es menor a 10. A usamos el signo concatenar en mis comillas. Es menor a 10. Por falso, no se hace nada, en nuestro programa lo ejecutamos y ponemos un número, 10. Vamos a poner 8. Verificar, ah, 8 es menor a 10, ok. Ahora, llenaremos las otras ventanitas. La opción del nuevo, lo único que hacemos es textbox1.clia, limpiar la ventana. Y para terminar, aquí ponemos, para terminar, salir, ponemos N. Otra vez, ejecutamos el programa, introducimos un número, a ver, 18. Verificar, no pasa nada, nuevo, borramos y ponemos aquí un valor, 5, verificar, 5 es menor a 10, excelente, salir. Termino el programa.